La ciudad universitaria donde miles de leoneses están marchando por las principales calles de la ciudad de León ¡Cuál es la ruta! ¡Y que se rinda! ¡Su madre! ¡Y su abuela! ¡Aquí! ¡Ya se rinda! ¡Ya se rinda! ¡Y que se rinda! La gente está gritando ahí, ¿no? ¡Una gente! ¡Ja gente! ¡Una gente! ¡Currición! ¡Que se rinda! ¡No hay gente! ¡Currición! ¡Viva la ciudad universitaria! ¡Currición! ¡Detra! ¡Cuál es la ciudad universitaria! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Pueblo, únete! ¡Fu robe y tranquilo! ¡Pueblo se escucha! ¡Pueblo! ¡Pueblo da bueno! ¡Pueblo da bueno! ¡Pueblo dawellyn! Ayer. Vamos a elevar un poquito más el celular para que se vea la pila de gente. Gracias.